Sin revelar su estrategia, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. aseguró que desde el primer round, tratará de que Saúl Canelo Álvarez sienta el poder de sus puños. Más allá de la estrategia que preparó su entrenador Ignacio Beristain, Chávez Jr. sabe que es sobre el ring donde tendrá que demostrar que su mayor alcance y tonelaje le servirán para vencer al Canelo. Consciente de que Saúl es favorito en las apuestas, dejó en claro que se preocupa más del trabajo realizado en los últimos dos meses que de su oponente y reiteró su confianza en salir con el brazo en alto el próximo sábado. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.